El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna Clavó su bandera en Nordelta, porque no le cabe ninguna Julián Denaro, dale Julián, vamos Gracias muchachos, gracias capincho, gracias compañeros Bueno, son un montón de cosas, ¿no? Ahí, en principio quería decir algo que no, digamos, que tiene que ver con datos oficiales No es estrictamente economía, pero les va a gustar a ustedes para después seguir charlando Porque después vamos a seguir charlando de varias cosas Tiene que ver con homicidios en caso de robo en la provincia de Buenos Aires Porque viste que se habla de inseguridad Bueno, hay muchos analistas ¿Cuál tema es? Hay muchos analistas políticos y sociológicos Que dicen que lo del otro día no fue un caso de inseguridad Hay muchos analistas que están diciendo eso Yo no voy a emitir opinión en este momento Pero lo que sí voy a decir es algo objetivo Que es los casos de homicidios en caso de robo En el 2019, provincia de Buenos Aires, fueron 765 Pasamos al 2021, porque el 2020 fue la pandemia 749, una pequeña disminución 2022, 608 Es decir, bajó un 20% La cantidad de... Provincia de Buenos Aires Sí, la cantidad de homicidios en caso de robo O sea, durante el periodo de Axel Kicillof y Bernie ¿Tenés la ciudad? No, no tengo la ciudad ¿Vos la tenés ahí? No, cuando lo busqué te... Ah, bueno Busquemos la ciudad Comparemos la ciudad con la provincia Buscalo mientras A ver cuántos muertos tiene la ciudad A ver si nos ganan los autos Bueno, pero este es un dato que me parece importante Ya que... No, pero ya que hablan de la inseguridad Digamos, no vamos a decir No hay inseguridad Bueno, pero ya que hablamos Yo arreglé las dos, estamos hablando Sí, sí, sí Es una broma Pero hubo una disminución Hubo una disminución De los casos de homicidio En caso de robo ¿No? Bueno, eso por un lado Después, por otro lado El tema... Antes de avanzar con... Con una parte que tengo preparada Que es muy interesante Según mi criterio Por eso la preparé Me preguntaba Gustavo Por el tema del dólar agro ¿No? Que de vuelta Tiene que ver Con lo mismo ¿No? Tiene que ver con Con el resultado De una asfixia de divisas Que tiene el país Es cierto que tenemos Que padecemos La perspectiva financiera De la peor sequía De nuestra historia Pero lo que Lo que es cierto también Es que Esto se monta Este problema Se monta sobre Primero El mayor endeudamiento De la historia del mundo ¿Sí? Que fue el que hizo El gobierno de Macri Y el regreso Con el gobierno de Macri Planificado A mi modo de entender Incluso Yo lo decía Desde antes De que asuma Macri Macri nos va a traer de vuelta Al Fondo Monetario Internacional Bueno, yo Es un yo plural ¿No? Si muchos decíamos esto Tener la oficina Del Fondo Monetario Internacional Que está auditando Lo digo Entre comillas ¿No? Auditando La economía argentina A cada paso Y condicionándola Entonces Bueno, genera Una necesidad De tener Una 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 serie de condiciones Entre las cuales Están las reservas internacionales Mínimas El déficit El déficit fiscal mínimo Máximo Quiero decir Etcétera Bueno, que es Algo terrible ¿No? Bueno Entonces, con esto ¿Qué pasa? Nosotros tenemos Como hemos dicho tantas veces Unos pocos exportadores Que tienen escondidos Los granos En los Ciro Bolsa Y que extorsionan Al gobierno Es decir Extorsionan al conjunto Del pueblo argentino Para De la siguiente manera Es decir Bueno Así que Usted Gobierno Necesita Los dólares Bueno Entonces Súbame El precio del dólar Y o Quíteme Retenciones De otro modo Los granos Van a seguir ahí Escondidos Debajo de los Ciro Bolsa Esa es la extorsión Que hacen Unas pocas empresas Que concentran Las exportaciones Primarias De nuestro país Así que bueno En esta situación Y como si son necesarios Los dólares Porque hay un cuello De botella Entre otras cuestiones Justamente también Por el tema De la sequía Entonces Bueno El gobierno Les ofrece A los exportadores Un dólar Un 50% mayor En vez de un dólar De 200 Les ofrece Un dólar De 300 Con la expectativa De que De que bueno De que efectúen Las exportaciones Y entonces liquiden Ahora Fíjense que son Los mismos Y ahí paso Al tema Ya que nos metimos Con el dólar Paso al otro Que tengo Acá Pensado Son los mismos Los que se dedican Al comercio exterior Los que Adelantan El pago De importaciones Y que tiene que ver Una cosa Con la otra Bueno Que es lo que hacen Los mismos operadores Adelantan el pago De importaciones Porque hacen esto Porque Si tienen que pagar Importaciones Y están Presionando Para una devaluación Es decir Para que suba El precio El dólar Entonces ¿Por qué adelantan El pago De importaciones? Y porque si están Presionando Por una devaluación Si consiguen La devaluación Entonces El dólar Va a estar Más caro Después Entonces Compran dólares Antes de que sea Más caro Entonces Son los mismos Que adelantan Anticipan Pagos De importaciones Y Que esperan Postergan La liquidación De exportaciones Para en eso Hacer un diferencial Que lo único Que consigue Es enriquecerlos A ellos Y empobrecer Al conjunto Del pueblo Porque cuando Sube el dólar Se enriquecen Todos los que tienen Dólares Y manejan dólares Y nos empobrecemos Todos los demás Y alguno Por ahí Está pensando Y bueno Pero ¿Y por qué Necesariamente Es así? Si nosotros Lo manejamos En pesos Y la verdad Que los únicos Que por ahí Necesitan dólares Son los que Se van al exterior Por ahora Después Vamos a ver Qué pasa con eso Pero Y bueno Porque cuando Sube el precio Del dólar Suben Todos los precios Es la principal Causa Inflacionaria De la República Argentina De los últimos 40 años La inflación Cambiaria Que tiene que ver Que cuando Sube el dólar Suben todos los precios Es la principal Causa Inflacionaria Que me disculpen Los fanáticos Del monetarismo Y todo eso Pero yo los enfrento Con la realidad La principal Causa Inflacionaria Sí, Susi No, no Te quería escuchar Lo de la principal Que no La inflación Cambiaria Es decir Que cuando Sube el precio Del dólar Eso se traslada Inmediatamente A los precios Por expectativa Y entonces Por expectativa Por precaución Etcétera Y entonces Es la principal Causa inflacionaria Es decir Ahora Yo te pregunto Simplemente Por expectativa Porque Hay productos Que no No están Atados A A Materias primas A los precios externos Etcétera Claro Claro, claro Pero hay una Digamos Vos sabés Que cuando Cuando se producen Varias devaluaciones Digamos Una serie de devaluaciones Que en la Argentina Hubo una historia Digamos Han Han Destruido La gobernabilidad Del gobierno De Alfonsín Que fue un gobierno Democrático Generando Devaluaciones Sucesivas Que provocaron Una inflación Galapante Que fue Hiperinflación ¿No? Bueno Este ¿Qué pasa Cuando se produce Esto? El 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 valor Del peso Es cada vez menor Entonces se produce Una tendencia Hacia el Dólar ¿No es cierto? Entonces Como El valor Del peso Termina siendo Cada vez menor Vos imaginate Todo el conjunto ¿No? Es decir Los sectores empresariales Las clases medias Absolutamente Los comerciantes Absolutamente Todos Quieren Conservar Sus ingresos En un valor Parecido En dólares Entonces ¿Qué es lo que se hace? De manera Precautoria De manera Especulativa De manera Producto del temor Etcétera Se pasa Se intenta Dolarizar todo Entonces eso genera Inmediatamente Un aumento De precios Aún Si los insumos No son Importados De ciertos productos Pero ¿Qué pasa Cuando suben Algunos productos? ¿Qué pasa Con los demás? Susi Si suben Algunos productos Los que trabajan Con los demás productos Que no tienen relación Con el dólar De manera directa También tienen que subir Para conservar Precios relativos Entonces Existe Un concepto Que es precios relativos Entonces para Conservar los precios relativos De distintos productos Algo que parecimos Haber perdido Es una locura Algo que parecimos Haber perdido En este momento Pero Digamos Pero justamente Explica El tema De los precios relativos ¿Qué significa? Digamos Que si un Un gramo de oro Sale un millón de pesos No puede salir un millón de pesos Una zapatilla Porque eso distorsiona Tan distorsionado Digamos No se sabe Que valen las cosas El valor de las cosas Claro En una época En 1776 Adam Smith En su teoría El valor Intentó Intentó decir Bueno Tal vez La determinación Más Más fuerte De los precios De las distintas Mercancías Tiene que ver Con el valor Trabajo Es decir La cantidad De trabajo Socialmente necesaria Para producir los bienes ¿No? Ahora Eso sería la definición clásica Claro Pero Adam Smith Se encontró con un problema Ahí Dice No La verdad que no Porque hay bienes Que necesitan Mucho tiempo de trabajo Para producirlas Que sin embargo Tienen un valor De cambio Menor Que otras cosas Que necesitan Un menor Una menor cantidad De tiempo Socialmente necesaria Para producirlas Entonces Es un determinante Valor Y puede ser Pero hay otras ¿No? Dentro de las cuales Está el valor de uso Las cuestiones de mercado La escasez Etcétera ¿No? Y Es decir También Lo digo en palabras Modernas No como lo decía Adam Smith Los abusos De posición dominante De ciertas empresas Adam Smith De hecho decía Si todos los mercados Fueran competencia perfecta En donde Son todos mercados Atomizados Donde nadie Tiene poder Para perjudicar a nadie Decía Adam Smith Entonces El egoísmo individualista De todos los agentes De todos los mercados Va a conducir A un equilibrio social Donde nadie es perjudicado Porque nadie tuvo poder Para perjudicar a nadie Ahí La riqueza derramaría Hasta las capas inferiores De la población Pero eso no existe En la realidad Decía Adam Smith De 1776 Y era inglés el tipo Este Y decía Pero eso no existe En la realidad Porque es mentira Que los mercados Son competencia perfecta En definitiva Digamos La conformación clásica De lo que dicen algunos Del partido De Mauricio Macri Es imposible De posible cumplimiento En la realidad Y ya lo dijo Adam Smith Mite 1776 Ok Pero quedémonos con Adam Smith Entonces Un caso Termino con la frase No quiero que termines Quiero que sigas En el otro bloque Pero terminá la frase Entonces Entonces Como eso no existe En la realidad Millet y Macri O sea No existe No existirá nunca Yo me voy a morir Y ustedes Y algunos van a decir Esta barbaridad Esta barbaridad Decía Adam Smith Este Eso no existe Por lo tanto El Estado tiene que intervenir Para controlar y regular Eso dijo Adam Smith Y seguimos Sintema musical Para empezar Continúa la columna De Julián Denaro Nos quedamos con Adam Smith Hablando que el Estado Debe intervenir Para que los precios No sean lo que son Adam Smith lo dijo Adam Smith lo dijo 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 Estamos en 1817 No pero mirá Pero mirá No 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 Pero mirá lo que dijo David Ricardo Dijo Mira si por alguna evolución Tecnológica Se duplica En las técnicas de producción La producción se duplica Es decir Aumentan los ingresos Por ventas A la empresa ¿No? Y en esa situación Los salarios suben Tan solo un 25% Las rentas De los terratenientes Un 50% Y todo lo demás Es apropiado Por el capital De ese aumento Del 100% Entonces yo lo que veo Ahí es que el trabajador Es más pobre Por eso La principal función Del gobierno La principal función Del gobierno Debe ser Intervenir Sobre aquellas reglas Que determinan La distribución Del ingreso Marxistas puros Y se los acusa De liberar O sea Fijate vos La mala lectura Y la deformación Que hay En lo que se enseña En las universidades Perdón Claro ¿Querés que te cuente Lo que se enseña En la nuestra? Era tan clásico Como Carlos Marx Claro El tema es que Más allá del análisis Que decís En la Argentina Pero En el 45 Lo que hizo fue Nacionalizar la banca Nacionalizar el comercio exterior Y generar un instituto Llamaba IAPI Que absorbía Porque en Argentina No es lo mismo que en Europa Que tienen que subsidiar al agro Si no Es a la inversa La industria subsidia al agro Acá Por obra y gracia De la naturaleza Y de la mano de Dios Tirás Digamos La tierra Hasta la aparición de las hojas Porque ahora Esta siembra intensiva Hace que pierda La calidad de la tierra Pero Tiene un rinde Mucho más importante Que en los países europeos La cuestión es que Por eso Se redistribuía Lo que se producía En el campo Que es suelo argentino Vos tenés La propiedad A pesar de lo que digan Los liberales La propiedad privada Es relativa Porque si no Serías dueño De todo el país Y hay un país Un estado Y demás Quiero decir con esto Cuando el estado interviene El estado No es un mero árbitro Es un actor De la economía Y como decía En general Si no lo decide El estado ¿Quién lo decide? Las corporaciones financieras Transnacionales Y bueno Entonces Me parece que Ese es uno De los déficit Digamos Que está El protagonismo Digamos Que tuvimos En los 12 años Anteriores Y en los 10 años Del primer peronismo Y en los Últimos 3 O el año Que gobernó Perón Con el pacto social Y con medidas activas No podemos Dejar librado Al juego De la oferta Y la demanda Y que Siempre vaya Como decía Perón Los precios Por el ascensor Y los salarios Por la calidad Bueno pero A ver Sigamos Porque íbamos Por 1008 Lo de Ricardo Fui 1817 Pero Justamente En este sentido También Y Utilizando Lo que decía Gus Gus hablaba Se utilizó El ingreso Proveniente De nuestras Exportaciones primarias Para financiar A la industria Para financiar El desarrollo Industrial Ahora Una pregunta Para hacer También Porque él dijo ¿Quiénes son los dueños? Si uno pensase Por ejemplo Dueños de tierras Y los dueños De esas tierras También Tienen una historia Bañada de sangre Que está planificada Incluso Por Inglaterra Yo siempre Me acuerdo Del tratado Del escrito Que se llamaba Un plan Para humillar España Escrito en 1711 Donde justamente Decía Buenos Aires La fertilidad Hay que atacar Buenos Aires La fertilidad La fertilidad De este feliz País Excede Lo creíble Son las llanuras Más grandes Del mundo Y están tan cubiertas De ganado Que solo aquellos Que lo pueden ver Con sus propios ojos Lo van a poder creer Por eso Esta descripción Demuestra La generosidad Tanto de su clima Como de su suelo Y para el comercio De Gran Bretaña Es de la mayor importancia Que hay bajo el cielo Eso que lo decía Es un escrito 1711 En Gran Bretaña Y si asociamos Lo que dijo La general Richardson Con respecto A que en esta región Hay litio Hay metales Minerales raros Y demás Estamos hablando De la misma observación Con casi 300 años De distancia Sobre algo Que no les pertenece Y no les perteneció Pero parece que Ellos saben Que pueden intervenir Ahí, ¿no? E incluso Yo escribí hoy Un artículo Que seguramente Se publicará Durante el fin de semana En la En la Nacionalipopular.com Este Donde traigo Datos Del FMI ¿Eh? Porque no es un dato Que puso Este Alguno Alguno Militante, ¿no? Datos del FMI Acerca de Vaca Muerta ¿No? Y eso tiene que ver Con lo que Estabas Trayendo vos Gus De Bueno, ¿qué vamos a hacer Con esos dólares? ¿Y quién ¿Quién lo va a usar? ¿El pueblo O los intermediarios? Mirá En el 2021 Tengo datos Anteriores también Pero en el 2021 Las importaciones De gas Fueron 7.500 millones De dólares Déficit En el 2022 Fue importaciones De 6.000 millones De dólares Déficit Las estimaciones 2023 Las importaciones Siguieron bajando Viste que arranqué Con 7.500 6.000 4.000 Millones Perdón Millones de dólares No, perdón Perdón, ¿eh? Millones de metros cúbicos Disculpas Este 4.000 O sea, importamos más Gas que Vamos disminuyendo Digamos Millones de metros cúbicos 4.000 Pero se incorpora algo En el 2023 Que es exportaciones Por 1.500 Millones de metros cúbicos Y la previsión Del Fondo Monetario Internacional Para el 2024 4.000 Es que las importaciones Siguen bajando A 2.500 Y las exportaciones Pegan un salto A 6.000 Millones de metros cúbicos Es decir Va a haber un superávit De 3.500 millones De metros cúbicos Todo eso significa Ingreso Neto De dólares Al país Es decir Superávit Por la Balanza de gas ¿No es cierto? Ahora Ese dinero Gus Relacionando con lo que vos decías ¿De quién es? ¿A quién le corresponde? Ese dinero Debería ser Utilizado por el conjunto Del pueblo argentino Para financiar la industria Y mejorar Claramente La distribución del ingreso Que es Lo que en este momento Se está penando tanto ¿Ellas no dicen Que no tenemos que parecer A Noruega? ¿Qué hace Noruega Con esos Recursos Por ejemplo Que obtiene Del Mar del Norte Cuando explota el petróleo? ¿Qué hace? Lo usan para ellos No se lo quedan Cinco tipos Los distribuye Los distribuye Y cobran Como si fuera un salario O si fuera un aguinaldo Extraordinario Y se distribuye Entre la población Incluso De cara a esto Y hablando ya De las elecciones Bien en concreto Tenemos una previsión De que la balanza de gas Pasa de deficitaria A superhabitaria Ya inminentemente Ahora Entonces la pregunta Para mi ley Para todos los que dicen Que hay que Liberar el mercado cambiario ¿Qué significa Liberar el mercado cambiario? Es decir Porque liberar el mercado cambiario ¿Qué significa? Liberar el dólar ¿Qué significa eso? Eso es lo que pide el FMI ¿No? Está en las 111 páginas Sí Bueno Pero ellos que responden A los intereses Externos A los del pueblo Que quieren liberar el dólar Y todo eso ¿No? Es decir ¿Qué significa Liberar el dólar? Siempre En toda la historia Pasó una sola cosa Se abrió el grifo Para que los dólares Se vayan Se fuguen al exterior Entonces ellos Es decir Mi ley Con la libertad Viva la libertad Y en nombre de la libertad ¿Qué quieren hacer? Estos dólares Limpios Que van a entrar Producto de nuestro trabajo Porque aparte Digamos Todo esto que estamos hablando Y algunos se preguntarán ¿Y de quién es el gas? Bueno Primero El que Quien nacionalizó YPF Fue el gobierno De Cristina Fernández En el 2012 Y desde ahí YPF es nuestra Nuestra Es nuestra empresa Hidrocarburífera nacional Es nuestra ¿Quién hizo el gasoducto? ¿Quién está haciendo el gasoducto? ¿Quiénes lo pagamos? Lo pagamos Los argentinos Con nuestros impuestos Y lo hicimos Los trabajadores argentinos Entonces el gasoducto También es nuestro Y entonces La integración La interconexión Y el ensamble De lo que es Extracción Exploración Producción Refinamiento Distribución Y la llegada A los países Vecinos al exterior Destacando que Brasil Es el quinto país Más grande del mundo Y es el quinto país Del mundo en población Y es nuestro principal socio comercial Entonces Todo esto De vuelta Pregunto ¿A quién le pertenece? Claramente Que nos pertenece A nosotros Y entonces Esta plata El conjunto De la Argentina Lo tenemos que usar Para industrializarnos Y para mejorar La distribución De ingresos Que ha sido tan dañada En los últimos siete años Está claro Que esto No tiene que ser Para que el mercado Cambiario Este liberado Porque ellos Lo que quieren Que es Todos esos dólares Ponerlos En la canaleta De la fuga Y con la bandera De viva la libertad Como ya lo hicieron Exacto Con la bandera Viva la libertad Viva la libertad